Si tienes problemas a la hora de combiar en tus joysticks, lo más probable es que las platinas de los microswitches no estén haciendo muy bien el contacto hacia el centro del joystick. Como es el caso, pueden observar que tenemos estos microswitches, los cuales tienen la platina totalmente recta, pero no están pegados hacia el centro. Para eso se hace un hack, doblando un poco las platinas hacia adentro, para que hagan contacto directamente con el centro de nuestro joystick. Y de esa manera, hagan mejor contacto y podamos combiar de mejor manera. Como es el caso que se hizo acá. Como puedes observar, en este apartado, las platinas tocan prácticamente el centro del joystick y de esa manera los combos salen mucho más rápido. Y para hacer eso, lo único que debemos hacer es tener presionado un poco la platina hacia adentro y luego subimos la platina un poco arriba. De esa manera, podemos ver que está doblado y sigue haciendo contacto en nuestro microswitch. Gracias. Gracias. Gracias.